Me llamo el mentiroso Mentiroso soy yo Mentiroso Hey Hey Las viejas de mi baño que son como vampiras Me dicen el corin, vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso charlando toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Tengo más de mis reinas que se mueren por mí Mi mundo y la más bella se veían por mi vivir Tengo un carro muy lindo y lo saco cuando quiero Las mujeres al verlo dicen subirme yo quiero Tengo un carro muy lindo y lo saco cuando quiero Las mujeres al verlo dicen subirme yo quiero Las picas de mi barrio que son como vampiras Me dicen el corinne vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tequedora Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tequedora Las picas de mi barrio que son como vampiras Me dicen el corinne vamos a contar mentiras Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tequedora Y yo que me la paso charlando a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tequedora Tengo mira profundo fuerte como un balazo A la mujer que miro se queda en embarazo A más de mi mujer en la edad de trabajo Del ombligo pa' arriba y de la cintura pa' abajo A más de mi mujer en la edad de trabajo Del ombligo pa' arriba y de la cintura pa' abajo Las picas de mi barrio que son como vampiras Me dicen el corinne vamos a contar mentiras Una ya no me quiere que por lo mentiroso En cambio otra me buscan porque lo hago bien sabroso Una ya no me quiere que por lo mentiroso En cambio otra me buscan porque lo hago bien sabroso Unos con sentidos papá Ojo hay otro amigo No Apagone Apagone Tengo un poco de tiempo 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 de ¡Que suene timbal! ¡Que suene timbal! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva la cadera! ¡Sabroso! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cadera! ¡Muy caballero si por el sabor! ¡Nos distingue! Que bonito, que bonito, que para el buen amigo. ¡La maquilantá! ¡Mueva los saludos! ¡Wii! ¡Uy, uy, uy!